4 goodness Pá, bebé? Aquí la mano Exacto Lo que era todos hermanos Uy, a man carazo Yo lo juro Bueno, nos hicimos Un, no, bastante Nos hemos sentido bien felices, bien contentos Teníamos aquí un cuarto que se engoteaba todo Y gracias al programa, primeramente Dios, al programa Casas por Cristo, que Dios los siga bendiciendo y los siga usando, aquí en México, que hay mucha necesidad. Porque tienen una casa segura y una ruta segura, así que muchas gracias a Casas por Cristo, muchas gracias al pastor, y Dios te bendiga. Bien, bien felices, bien contentos, gracias a Cristo y a César, pastor César Domínguez, quien nos dio la solicitud. Gracias a todos, ¿verdad? Tuvimos un bonito recuerdo de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿McCancy? A todos, a Simon, a todos los de edad, pues aprendimos de que la unidad hace la fuerza, ¿verdad? Y el amor, como dijo Pablo, no es necesidad de que les escriba, porque sabemos que todos debemos el amor unos con otros, y bendito sea el nombre nuestro Dios. Él dijo, gracias a todos, y recuerda mucho el equipo, y Mackenzie, el líder de este equipo, y recuerda mucho el equipo, y Dios te bendiga por darnos este mensaje, y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. el haber sido el medio para que ellos pudieran tener esta bendición y seguir publicando las grandezas del Señor. Es una gran bendición para su ministro. Ha sido una bendición, ha sido una bendición, porque la gente se da cuenta cuando uno platica y les enseña las fotografías de quienes recibieron una casa. Es una bendición para él ser parte de esta ministra, porque muchas personas preguntan si nos sirven a Dios, que nos sirven a las bendiciones de Dios. Así que si continuamos en esa manera, Dios continúa a bendición de nuestras vidas y esto es una buena manera para ellos compartir el Espíritu con la gente, porque ellos preguntan sobre la casa por Cristo. Sí, claro que sí, sí, hemos tenido buenos resultados. La gente me ha comentado y me ha dicho, bueno, yo estoy aquí por servir a Dios. Yo estoy aquí por amor a lo que Cristo hizo por mí, pero también estoy aquí con la esperanza de que Dios me bendiga con una casa de casas por Cristo. Esto viene de parte de Dios. Sí, 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 sí ¡Members of teachers!